Buenos días y bienvenidos a Oración por América y las Naciones. Me llamo Walter Cigares y tengo la grata visita del pastor Benjamín Shevchenko conmigo y a pocos minutos estará dando algo de su testimonio, algo de la palabra del Señor y también tiene uno o dos cantos para nosotros hoy en este programa. Bueno, bienvenidos una vez más a Oración por América y las Naciones. Estamos orando por América para que Dios nos traiga avivamiento, pero también estamos orando por las naciones del mundo porque todos necesitamos del Señor. Todos necesitamos de un gran avivamiento, un despertamiento espiritual nuevamente, tanto en esta nación como en todas las naciones del mundo. Y antes de seguir adelante, por favor, tomen un momentito y aprieten ese botoncito que dice compartir o share en inglés. Si está, si tiene su teléfono o su aparato programado en inglés, compartir, comparta este programa con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de lo que va a pasar en este programa. Yo sé que muchos de ustedes nos van a ver al vivo, otros nos verán después. Quiero decirles que la misma unción del Espíritu Santo estará presente cuando usted mire este programa. Así que damos la bienvenida a hermanos que nos ven en Cuba, en Argentina, en Brasil, hermanos en España, en México, en Honduras, Guatemala, en Estados Unidos y Canadá, en Cuba. Hermanos, Dios les bendiga. Es una alegría tenerles en este programa y quiero decirles que estamos orando por ustedes. Estamos orando por los pastores, los líderes, las iglesias, los hermanos en todas partes del mundo. Estamos orando por la iglesia perseguida en partes del mundo donde la iglesia no tiene libertad, pero estamos orando por necesidades también, necesidades de sanidad, necesidades de salvación, necesidades de respuesta a la oración, sea por situación familiar o problemas de finanzas o otras dificultades. No importa. Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no ha cambiado, su palabra no ha cambiado, su poder no ha cambiado y él tiene el poder para cambiar tu vida hoy. Pastor Benjamín Shevchenko ha pastoreado por muchos años en el estado de Oregon, aquí en Estados Unidos, pero tiene una historia pero interesantísima y no quieres perderla. Bienvenido hermano Benjamín, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias Walter. Estoy contento mucho que estoy visitando a Walter y aquí con ustedes que nos ven y nos oyen. Dios le bendiga a todos. Queremos bendecirle con oración y con vuestra palabra. Como Walter dijo, viviendo en Oregon, pero visitando a California aquí con él y estoy muy alegre que puedo estar en ese programa y bendecirle y hablar con ustedes junto con Walter. Muchísimas gracias Pastor Benjamín. Usted tiene una historia pero muy interesante y usted no nació aquí y no nació en Sudamérica tampoco. Usted nació en China. En China, sí. ¿Cómo fue eso? ¿Por qué pasó eso? Sí, lo hacía en China y mis parientes que son ucranianos vivían en Ucrania. Por parte del comunismo, ellos huyeron de Ucrania, ¿no? Sí, pero antes de eso ellos eran ortodoxos y después oyeron la predicación del evangelio y convirtieron a cristianos. Y Dios le bautizó con Espíritu Santo y le dio dones, don de profecía y le dijo para dejar ese lugar donde vivían porque guerra y destrucción viene ahí a ese lugar. Y ellos hicieron eso, vendieron todo, dejaron y Dios le tomó y lo usó, no solo para escapar de ese lugar, pero predicando y cantando a los lugares donde estaban ahí. Y Dios sanó y salvó a muchas almas. Y ellos acabaron en esta jornada, acabaron en China, ¿no? La tomó unos años para que vinieron, viajaron por Ucrania, Rusia, Kazajstán, más cerca a China y pasaron a China en 1933. Bueno, eso hace unos años atrás. Sí, así que vivieron ahí en China por 16 años y ahí mi papá y mi mamá se casaron y ahí yo nací en China. Y es una parte de China cerca de Kazajstán. Qué interesante, qué interesante, porque en ese tiempo viajar no era fácil y me imagino que esa jornada fue muy difícil, pero guiada por el Señor, guiada por el Espíritu Santo. Y no fue nomás una escapada del comunismo y la guerra que llegaron a esa parte del mundo. Sin embargo, Dios los usó predicando el evangelio por ese camino. Pues allí nací. Gracias a Dios que Dios los usó. Amén. Para eso, para su obra, su gloria. Qué bien. Hermano Benjamín, usted nació allí en China. ¿Usted habla un poco de chino o no? No, no. Hablé un poquito cuando estuve niño, pero se me olvidó todo. Pero, ¿cómo es que aprendió español? ¿Qué pasó después de China? Ok. Como dije, vivimos 16 años, mis parientes, y ahí yo nací. Y cuando tuve como 8 años, mis parientes dejaron la ciudad de Kulja, donde yo nací, y nos tomó dos años para pasar toda China. Y la última ciudad que venimos es Shanghái, una ciudad grande, y de allí viviendo por un año a Philippine Islands. A las Islas Filipinas. Así que vivieron un año en Shanghái, una ciudad actualmente muy bonita. Muy bonita, muy grande. Muy grande, sí. Actualmente como 20 millones de habitantes, más en el gran Shanghái diría como 30 millones. He estado varias veces allí, muy linda ciudad. Así que acabaron de llegar a Shanghái, estuvieron allí como un año. Ajá. Y después se trasladaron a las Islas Filipinas. Y ahí también, viviendo por un año, vino un embajador, vino de Paraguay diciendo que necesitamos gente, farming. Para, sí, agricultores. Agricultores. Y invitó para venir a Paraguay, y mi familia y otros de allí hicieron una decisión para ir a Paraguay, y fuimos. Y es allí donde nuestras familias se conocieron en Paraguay, donde yo nací. Ok. La historia se está conectando aquí. Estando aquí, ajá. Y venimos a Paraguay en diciembre de 1949, a Paraguay. Y a mí se me cumplió 12 años en Paraguay. Fui a la escuela y en Paraguay, en la colonia Fram. Donde yo nací. Qué interesante, qué interesante. Bueno, yo nací allí, pero no recuerdo nada de eso, porque era un bebé cuando nos fuimos a Asunción, la capital. Pero qué historia interesante, pero en Paraguay había una comunidad de rusos, ucranianos, polacos, alemanes. Y entre ellos, yo sé que Dios salvó a mis padres allí en el Paraguay. Dios, cuando yo nací, nací en una familia cristiana, gracias a Dios. Pero es allí en Paraguay que Dios también levantó de este pueblo esclavo. No esclavo, pero esclavo, significando ucranianos, rusos, polacos. Los llamamos eslavos. Levantó de los rusos también. Dios levantó gente que llegó a ministrar no solo en Paraguay, pero en otras partes del mundo. Porque desde ese grupo, yo sé que Dios levantó pastores, misioneros, que han trabajado por muchas partes de Sudamérica. Gracias a Dios para eso. Y cuando me preguntó por qué hablo en español, no tan bien, pero un poco, porque viví en Paraguay y fui ahí a la escuela unos años y por eso. Bueno, habla bastante bien y yo sé que no lo habla cada día, así que hay que pensar un poquito. Pero con un par de programas más va a hablar aún mejor. Pero está hablando muy bien, creo que muy bien. Pero allí en Paraguay, después de Paraguay, se trasladaron a San Francisco, California. Y aquí atrás de nosotros está el puente. Sí, viviendo por ocho años ahí en Paraguay. Mis parientes decidieron para inmigrarse a Estados Unidos. Para inmigrar a América, a Nuestra América. Y se ubicaron a San Francisco. Ajá, en septiembre de 1957 venimos a San Francisco, California. Qué interesante. Hace tiempo, no sé si ya estaba ese puente o no, en ese momento. Creo que sí. O sea, sí. Sí, ya estaba. Pero en 74 años ahora pasó que vivimos en este país de América. Wow, wow. Claro que no vamos a decir la edad del hermano porque la verdad que no tiene la apariencia, nada de esa edad. Así que ustedes vinieron aquí a Estados Unidos y tu papá fue pastor de una iglesia rusa de las Asambleas de Dios en San Francisco por muchos años. Después siguió tu hermano Alexander o Alex también como pastor de esa iglesia. Ahora hay otro pastor de Odessa, creo que es, de Ucrania. Pero tú con tu familia se trasladaron hacia el norte, hacia Seattle. Voy a decir un poquito de eso, que viviendo como un año y medio en San Francisco, yo me casé y tenía cinco niños. Y en el 1970 me moví con mi familia a Seattle, Washington. Y ahí era una iglesia a ese tiempo y ahí entramos en esa iglesia y junto trabajando. Ahí me hicieron un diácono ahí y también tenía un coro y mi señora y mi entramos en el coro cantando. Y ahí vivimos por cuatro años en Seattle, Washington. Pero quiero decir eso, que viviendo por un año más o menos en Seattle, Washington, mi señora, se llamaba Luba, se enfermó y tenía cáncer y murió. Y me dejó cinco niños chiquitos y viudo. Y me dejé ahí. Y a ese tiempo, ahí estaba señorita, muchacha, Zina, que está mi señora ahora. Y ella nunca estaba casada, señorita. Soltera. Soltera. Y me casó a mi viudo con cinco niños. Por eso es una persona muy amable, blessed, bendecida, porque hizo eso. Y ahora vivimos con ella por 46 años. Y levantamos los chiquitos, ahora todos se fueron casados, aparte de nosotros. Y tuvieron un hijo propio también. También tenemos un hijo propio. Eran dos, pero uno murió. Sí, un hijo propio. Por eso todo junto tenemos cuatro muchachos y dos niñas. Mucho. Qué bien, qué bien. Y resulta ser que esta señorita, que es la esposa del hermano Benjamín, se llama Zina, y va a participar con nosotros en el próximo programa, no en español, pero vamos a tener un programa en ruso. De aquí a más o menos dos horas, vamos a empezar otro programa, va a ser en ruso. Y Zina es la hermana mayor de mi esposa Nina. Para no confundir, ella se llama Zina con Z y mi esposa es Nina con N. Así que es una alegría tener a mi cuñado, que ha sido pastor allí en Oregon por muchos años, ha estado involucrado en ministerio casi toda su vida. Pero estamos agradecidos por visitarnos y queríamos saber algo más, porque a veces no sabemos, no entendemos cómo Dios nos guía. Y aquí una historia, pero tardaría mucho tiempo en explicarla, de cómo Dios tomó esta familia allí en Ucrania. Se convirtieron al Señor. El Señor les indica que va a venir guerra, que va a venir hambre y otras cosas, porque sí, Ucrania sufrió hambre, guerra, de todo. Pero ellos salieron y por el camino testificando, trayendo gente al conocimiento del Señor y siendo guiados por el Señor milagrosamente, atravesando varios países y esto en parte como a pie, en parte con el tren. Sí, como dijo, sí, aparte caminando a pie con unos vagones, con vagones así, ships con barcos, aviones y de toda manera de viaje. Venimos para venir a Paraguay. Para venir hasta Paraguay, pero así que viajaron, atravesaron varios países y después llegaron al Paraguay, donde hasta el día de hoy hay una comunidad eslava y siguen sirviendo al Señor, a iglesia eslava allí, como también en Buenos Aires, aunque en Argentina, en varias partes, no solo Buenos Aires. En Argentina, la mayoría de estas iglesias ya solo tienen servicios en español ahora, pero últimamente llegaron nuevos inmigrantes de Ucrania y no sé si de otros países de lo que era la Unión Soviética y hay gente eslava en varias partes de Argentina, como también de Brasil. Así que si alguien nos está viendo en esos países, les damos la bienvenida. Esperamos que esta historia les sea interesante y no solo interesante, pero que les sea de ánimo, porque en las circunstancias más difíciles, más imposibles, Dios tiene el poder. Él tiene la salida, Él tiene el camino para guiarnos y para llevarnos a ese punto donde Él quiere tenernos. A veces nosotros pensamos, bueno, aquí y eso es todo, pero Dios tiene más para nosotros y puede ser algo más allá en términos de posición, en términos de local, donde vivimos, donde ministramos. Puede ser en otra forma, pero el camino con el Señor nunca es aburrido. Es siempre interesante y es bendecido si seguimos fiel a Él. Lo que pasa a veces, hermano Benjamín, creo que nos hacemos rígidos y pensamos que solo así puede ser cuando en realidad Dios a veces lo hace en otra forma. Hay muchas maneras de trabajar y servir a nosotros. Sí. Gracias a Dios. Y usted ha sido fiel. Antes de ser pastor, usted creo que dirigió coros, cantó en coros. San Francisco empezó eso en Seattle y cuando vine a Woodburn, Oregon, ahí en la iglesia también hice lo mismo. Muy bien. Bueno, anoche me cantaste algo en español y me sorprendió lo bueno que lo hiciste, pero es cantante de primera y quisiera que si quieres, si quieres, si quieres, por favor. Por favor. Es un coro muy corto que conocí de Paraguay y todavía lo recuerdo, que va así. Oh, yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra, siempre andar de él en pos, consagrar a él mi vida, cumplir fiel su voluntad, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Maravilloso. Eso es lo que yo quiero, quiero hasta el fin de mi vida ser un testigo fiel a él. Estoy haciendo eso muchos años, yo estoy muy contento, alegre y agradezco al Señor por mis parientes que eran cristianos y nos amaban, tenían siete, somos siete hijos e hijas, y ellos nos predicaban, nos enseñaban a nosotros a amar al Señor, andar fiel a él, y así crecemos en ese espíritu de Dios, y hasta ahora ellos se murieron, para nosotros, yo soy el hijo mayor, el hijo mayor de la familia. Y aquí sí, amando a Dios, siendo en la iglesia siempre, y ahí la gente de Dios me hicieron un pastor, aquí en Woodburn, Oregon, donde tenemos iglesia, es 270 miembros, en la mañana nos juntamos como 350, así muchos niños, tenemos jóvenes, y es una iglesia bastante buena, y ahí estuve pastor ahora por 34 años. Hay gente que nos oye que todavía no tiene esa edad, pero usted ha sido pastor por ese tiempo, y ha sido fiel al Señor, no solo como pastor, pero de antes, porque saben que el Señor mira sobre nuestra fidelidad, si él puede poner la confianza en nosotros, si somos fieles en lo poco, él nos pone sobre más. Así la palabra dice, sí. Amén, amén. Así que él no solo se hizo pastor, sino que por años fue fiel, ministrando, dirigiendo coro, cantando en coro, ministrando en diferentes aspectos de la iglesia, y llegó el momento cuando le pidieron ser pastor de esta linda, hermosa iglesia, y ustedes tienen miembros de muchas partes del mundo, ¿no es cierto? Sí, en el 1988, yo comencé, me hicieron pastor de nuestra iglesia en 1987, y un año después la inmigración empezó, y gente de Ucrania, de Rusia, de Moldovia, empezaron a venir a nuestra iglesia, porque a ese tiempo nuestra iglesia rusa o slava era la única por todo el estado de Oregon, y por eso todos vinieron a nuestra iglesia, y nuestra iglesia creció, a ese tiempo estábamos como 50, 70 miembros, y creció mucho, y estamos muy contentos y alegres, bendecidos por Dios, que Dios hizo eso, abrió la puerta muy ancha para venir o entrar todos los cristianos de ese país, comunismo, y el comunismo cayó. Cayó, cayó, y oramos muchos años antes de eso, sabiendo que ahí, en comunismo, la iglesia de Dios sufrió mucho. Sí, exactamente, fueron perseguidas. Perseguidas, sí, por eso oramos mucho, Dios bendiga a ellos, proteja, y si su voluntad es abrir la puerta, la puerta puede ser abrida, y la gente pueda venir a un país donde puedan servir a Dios libre. Y Dios hizo eso, oyó a nuestra oración y hizo eso. Estamos muy contentos y agradecidos al Señor por lo que Él hizo. Amén, amén. Eso es así. Dios responde a la oración. Sí tomó años, pero vino el momento cuando sin una bala, sin una guerra, ese sistema cayó y se deshizo lo que era la Unión Soviética, y de repente vino libertad a ese pueblo que fue amarrado, que fue perseguido por tantos años, 70 años de comunismo, de ateísmo, pero todo cayó en un día como si fuera. Sólo Dios poderoso pudo hacer eso. Amén, amén. Claro que Dios usa instrumentos, personas como el presidente Reagan, que tuvo algo que ver, pero fue Dios quien hizo la obra y toda la gloria sea a Él. Se va a Él. Sólo a Él. Amén. Y así que Dios contestó la oración de muchos, pero hay hermanos que viven en países el día de hoy que no tienen libertad, países del Medio Oriente, países como China, como Cuba, pero Dios está manifestando en esos países, y la iglesia está creciendo en esos países, la iglesia está creciendo en Cuba, en China, en China hay más de 100 millones de creyentes hoy día, y cada vez que le persiguen más, más crece la iglesia. En Cuba hemos estado y la iglesia está creciendo, y estamos confiando en el Señor por la apertura plena de Dios en esos países para la predicación libre. Nuestra oración continúa por esos países. Amén. Donde no hay libertad. Y tenemos que orar por los países como Afganistán, como Irak, Irán, donde hay gente que se está convirtiendo, están buscando la verdad. Y en algunos casos, y he oído estos testimonios, estando varias veces en Armenia, que tiene frontera con Irán, pastores han llegado testificando cómo algunos líderes musulmanes estaban buscando la verdad, el Dios verdadero, y les aparece Jesucristo en una visión, o en un sueño, y vienen buscando a los hermanos cristianos que les digan qué deben hacer para ser salvos, para conocer a este Jesucristo. Así que eso está pasando. Este país de América, Estados Unidos, donde vivimos, amamos mucho a ese país. Cuando yo vine, y mi familia en el 1957, era diferente. Ese país era... Lo que pasa hoy, se cambió mucho a más mal. Sí, empeoró mucho. Empeoró mucho. La maldad aumentó mucho. Este programa es una oración, sí, por todos los países, otros, pero por América, hoy estamos orando. Dios, contigo, bendiciendo a ese país, su protección, se dejará, y bendición sobre ese país, porque aquí hay muchos cristianos, y por eso vamos a orar hoy por América. Oremos ahora mismo, Padre, pedimos a ti humildemente, nos humillamos ante ti, y Señor, pedimos, extiendas tu gracia, extiendas tu misericordia, para esta nación. Señor, necesitamos, necesitamos un movimiento fuerte de tu poder en esta nación. Señor, pedimos que nos visite una vez más, visita esta nación, Señor, sacudiéndola espiritualmente, para que se levante la iglesia. Pedimos que la iglesia se levante fuerte, y limpia, y haciendo tu voluntad. Y Señor, pedimos, pedimos por aquellos que están en posición política, o en posición federal, o estatal, o local, en el nombre de Jesús, pedimos que sea hecha tu voluntad, en las vidas de estas personas, y que ellos y ellas acudan a ti, y pidan por tu dirección, por tu visitación, y que ellos se humillen ante ti, ante ti, y pidan, Señor, por tu misericordia, y por tu dirección, porque esta nación necesita de ti, necesita de tu dirección, necesita de tu bendición. Así que pedimos que bendigas una vez más a esta nación, y te pedimos perdón por los pecados de esta nación. Te pedimos perdón por el pecado de la matanza de tantas criaturas a través del aborto. Te pedimos por el perdón, Señor, por los pecados de esta nación, conscientes e inconscientes. Y, Señor, pedimos que esta nación vuelva una vez más a ser como aquella ciudad, sobre una montaña, sobre una loma, alumbrando, brillando con el evangelio de Jesucristo a las naciones del mundo. Oh, Señor, pedimos que nos visites, pedimos que visites en primer lugar a cada hermano y hermana, toda persona que se llama cristiana en esta nación, que se humille ante ti, que doble la rodilla ante ti, digas, Señor, te necesitamos hoy. Pedimos por tu misericordia, por tu gracia, que se extendiera a cada estado, a cada territorio de esta nación. Y, Señor, igualmente pedimos por otras naciones, en el Caribe, naciones en Centroamérica, en Sudamérica, en el continente de África, en el Medio Oriente, en Asia, en Europa, oh, Señor, en Australia, Nueva Islandia, en todas partes del mundo, sea tu voluntad, Señor, venga tu reino, en nuestros corazones primero, pero, Señor, a nuestras naciones, hágase tu voluntad, Señor, lo pedimos en el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Aparte de eso que estamos orando, y lo que diciendo ahora, quiero decir que Dios es, Dios poderoso para salvar, y para sanar. Voy a cantar un cántico ahora, un poquito, y después voy a decir un poco. Sí, por favor. Dice así que, una mirada al Señor, una mirada de fe, esa que puede salvar al pecador, una mirada de fe, una mirada al Señor, esa que puede salvar al pecador, y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe, esta que le puede salvar y sanar. Amén. Por eso, si ahí hay gente que necesita, no conocen al Señor como tiene que ser, hoy recibir la salvación. recibir la salvación, porque Juan 3.16 dice que, Dios amó de tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que cada en él, que en él cree, no se pierda, nada más tenga vida eterna. Amén. El amor de Dios, que quiere salvar y quiere sanar, y si hay algo enfermo, que necesitan una sanidad, aquí podemos orar por ustedes, por su salvación y su sanidad. Amén. Lo vamos a hacer. Amén. ¿Qué dice la palabra del Señor? Romanos 10, capítulo 10, verso 8. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Porque con el corazón se crepa justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que, amigo, si estás viendo este programa, quizás pienses que por casualidad, por error caíste aquí, no, no es por ningún error. No es, no. Es el Espíritu Santo de Dios que te guió, que te trajo aquí a ver este programa ahora mismo. Y quiero decirte que Dios te ama. Jesús murió en la cruz del Calvario por ti. Él pagó la pena de nuestros pecados, de tu pecado. Él tomó tu lugar, tu lugar, tu lugar, tu lugar, tú y yo debiéramos haber tomado esa pena de muerte, pero sin embargo Dios nos amó tanto que dio a su hijo unigénito para este mundo, lo mandó y él tomó tu lugar, mi lugar sobre esa cruz. Y él se hizo pecado para que nosotros pudiéramos tener vida eterna y pudiéramos llegar a ser hijos e hijas de Dios. Así que hoy día, en este momento, puedes recibir a Cristo como tú, único y suficiente salvador personal y él te salvará. Si tú eres aquella persona que no conoce a Jesús o te desviaste del camino del Señor, te apartaste del Señor, quizás tus padres te hablaron del Señor Jesucristo, pero te has apartado, te has olvidado quizás, pero el Señor te está llamando, el Señor te está atrayendo, te está llamando y sientes en tu corazón esa atracción, esa es algo inspirándote hacia Dios. Eso es el Espíritu Santo, llamándote ahora mismo. Así que entrega tu corazón, entrega tu vida al Señor Jesucristo. Y te quiero guiar en esta oración. Repítela en voz alta, por favor. Y así de esta manera, recibe a Jesucristo a tu vida. Di en tu, en voz alta, Padre que estás en los cielos, yo vengo a ti en el nombre de Jesucristo. Admito ser pecador. Perdóname todos mis pecados. Sálvame, Señor. Yo renuncio a toda la obra de Satanás en mi vida y entrego mi vida el 100% a ti, Señor. Sálvame, Señor. Sálvame, Señor. Yo creo que muriste sobre la cruz del Calvario. Creo que resucitaste entre los muertos. Dios, y yo te recibo como mi único y suficiente Salvador y Señor de mi vida. Amén. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Y amén. Si has orado esta oración, sinceramente, Cristo ha entrado a tu corazón. Amén. Quizás sientes un alivio, un alivio tremendo. ¿Por qué? Porque el pecado que estabas cargando se te quitó. Jesús te lo quitó de tu vida. Y ahora, en este momento, sientes ese gozo de la salvación de Dios. Bueno, sientas o no sientas, si has sido sincero, el Señor acaba de entrar a tu vida. Y ahora, quiero pedirte que hicieras tres cosas cada día. Número uno, debes orar. Orar es hablar con Dios. Si no sabes cómo hacerlo, puedes comenzar simplemente diciendo, buenos días, Señor, ayúdame hoy. Y cada vez vas a aprender a hablar más, es decir, orar más y más. Y el Señor quiere envolverse en toda parte de tu vida. Pero no lo hace a fuerzas. Tienes que invitarlo. Pídele que te ayude. Pídele que ayude a tu familia, a tus hermanos, hermanas, tus hijos, si eres casado. Así que puedes y debes traer tus necesidades a Él. Así que ora cada día. Número dos, permite que el Señor te hable a ti. ¿Cómo nos habla? Él nos habla leyendo su palabra, la Biblia. No sabes dónde comenzar. Te recomiendo que vayas al Nuevo Testamento. Y en el cuarto libro del Nuevo Testamento, allí encontramos pasajes como el que citó el hermano Benjamín, donde dice que Dios de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito Jesucristo, para que todo aquel que creyera en Él no se pierda más, tenga vida eterna. Así que esos pasajes están en ese libro. Así que encuentra el cuarto libro del Nuevo Testamento, el Evangelio según San Juan, y empieza a leer allí. Te va a dar mejor conocimiento del amor de Dios, de lo que Dios desea en tu vida. Toda la Biblia es importante, pero te estoy diciendo dónde comenzar para ayudarte a aprender más del amor de Cristo. En tercer lugar, cuenta a otras personas que ahora eres seguidor de Cristo. y algo muy importante, busca y encuentra una iglesia, un grupo de hermanos que oran, que predican el Evangelio, una iglesia donde se predica el Evangelio de Jesucristo, y allí vas a ser alimentado y podrás crecer en tu conocimiento del Señor Jesucristo. Eso es importantísimo. Si no sabes, si no puedes encontrar, puedes escribirme una notita y procuraremos de buscar y ponerte en contacto con alguna iglesia más cercana a ti. Pero sigue haciendo estas tres cosas, orar, leer la palabra del Señor y testificar a otras personas que ya sigues a Jesús. ¿No es así, hermano? Sí, así es, así es. Así creemos. Y Dios es, vive todo hoy, todopoderoso para salvarle y también sanar. Amén. ¿Por qué no oramos? Yo creo que la gente que nos mira y nos oye ahora son enfermas y tienen una enfermedad en su cuerpo. Y Dios sana hoy. Creemos que Él es todopoderoso y hoy le puede tocar y sanarle en su enfermedad. Amén. Por eso, ¿por qué no oramos? Amén. Vamos a orar por los enfermos y recibimos pedidos de momento a momento, pedidos de oración del hermano David en Honduras, pidiendo oración por su papá que está siendo transferido a un hospital a otro, le están haciendo varios tratamientos sobre el corazón. Recibimos un pedido urgente desde Nepal esta mañana pidiendo oración por el pastor Ram. Ram que está inconsciente, pero creemos que Dios tiene el poder para tocarlo porque no hay distancia en oración. Nos llegan pedidos de oración a diferentes horas del día y oramos por esos pedidos de oración. No siempre en el programa, cuando lo recibimos más o menos al tiempo en el programa, procuramos incluirlos, pero esté seguro que llegue en esta hora o en otra hora, igual vamos a orar por su necesidad y nos ponemos de acuerdo ahora mismo. Si usted está enfermo y usted es la persona que necesita el toque de Dios, pon tu mano donde estás sufriendo si puedes. si no puedes poner la mano donde estás sufriendo, pues pon la mano sobre el corazón y vamos a orar. Yo voy a orar, el pastor Benjamín va a orar, pero tú debes orar también, orar sinceramente, orar concretamente, digamos, diciendo al Señor lo que necesita. Así como el ciego Bartimeo, cuando Jesús le preguntó ¿qué quieres de mí? Él dijo yo quiero ver, yo quiero recordar la vista, así que tenemos que ser específicos, decirle al Señor, no solo Señor bendíceme, pero dile cómo quieres la necesidad que tienes. Muy bien, así que vamos a orar, debes creer qué es lo que creemos, creemos que Dios tiene el poder, creemos que Cristo ya pagó por nuestras, nuestra sanidad y creemos que cuando oramos según su voluntad y orar por los enfermos es según su voluntad que Él oye nuestra oración y la Biblia dice si Él oye nuestra oración Él responde a la oración y nos da aquello, aquellas peticiones que hacemos la primera de Juan 5, 14 y 15 así que oramos conforme a la voluntad de Dios, orar por los enfermos es conforme a la voluntad de Dios así que vamos a orar si usted tiene una criatura que está enferma y usted puede poner la mano sobre ese niño o niña ponla allí ahora mismo si hay un enfermo cerca de ti puedes poner la mano sobre él o ella hazlo ahora y inclusive me llega a la mente Pastor Benjamín si ellos tienen un poquito de aceite tal vez póngale un tantito de aceite vamos a orar eso también es bíblico y ahí la palabra dice y la oración de fe va a sanar al enfermo la fe de nosotros que oramos y fe de ti de usted tiene que tener esa fe y va a estar sanado amén amén así es exactamente así que pon la mano y si estás orando por alguien que no está allí pero está lejos de ti puedes orar poniendo la mano sobre tu corazón o quizás si tienes un pañuelito o aunque sea una servilleta pon la mano sobre eso como punto de contacto y vamos a orar ahora y después se lo pasas se lo envías con fe así que vamos a orar ahora y pongámonos de acuerdo y agradecemos al grupo de oración junto con el Pastor Raudel en Habana, Cuba que están de acuerdo con nosotros y están viendo ahora y están ellos de acuerdo con nosotros cuando oramos aquí este grupo de oración pero fervientemente están orando con nosotros y están de acuerdo y orando intercediendo y no solo ellos pero hay hermanos en varias partes del mundo que en este momento nuestras esposas otros hermanos están de acuerdo con nosotros y nosotros lo más importante es que el Señor está con nosotros Él dijo donde dos o tres están reunidos en mi nombre yo estoy allí yo estaré allí así que el Señor está aquí Él está allí donde estás no importa la distancia que estés en Cuba o estés en Argentina o en España o en Ucrania o en Canadá o Estados Unidos o México o Honduras no importa la distancia para Dios no hay nada imposible y no hay distancia Él envió su palabra y los sanó y los libró de su destrucción así que vamos a orar por ti ahora mismo ¿estás listo? ¿estás listo para recibir? pon tu mano donde estás sufriendo y odo sobre la persona enferma y vamos a orar ahora mismo ¿quería decir algo más? no voy a empezar de orar y tú vas amén por favor nuestro Dios todopoderoso en el nombre del Señor Jesucristo ahora oramos así como la palabra dice por la gente ahí que nos ve y nos oye y están enfermos Lord Dios con esta oración de fe de nosotros y de ellos toca a ellos su Espíritu Santo lo llena sus cuerpos y que reciben la sanidad de ti Lord ponemos en el Señor Jesucristo todopoderoso sánelos sánelos en el nombre de Jesucristo amén amén yo siento la unción de Dios el Señor está sanando el Señor está tocando hay alguno que está sufriendo de la columna Dios te está sanando ahora mismo esa la columna en el cinturón el Señor te está sanando hay personas con artritis en la rodilla el Señor te está quitando la artritis ahora mismo recibe en el nombre de Jesús echamos fuera toda enfermedad toda dolencia al fuera del nombre que sobre todo nombre el nombre de Jesucristo Señor enviamos tu palabra a Cuba Argentina Honduras Estados Unidos México Canadá Estados Unidos España las Islas Canarias oh Señor a Ucrania allí donde nos estás viendo en China en otras partes del mundo enviamos tu palabra no hay distancia san allí la República Dominicana san allí en Cuba san allí en México aquí en Estados Unidos y en Canadá oh Señor te doy gracias porque tu poder se está manifestando ahora mismo y yo siento Señor que estás tocando ahora mismo aquella criatura levántese en el nombre de Jesús aquella criatura en cama sea sana en el nombre de Jesús Señor mandamos tu palabra en Nepal a ese pastor Ram Chausi Señor tócalo Señor tráelo de vuelta a la conciencia sánalo Señor sana el cerebro ahora mismo oh el sistema de nervios en el nombre de Jesús mandamos tu palabra sánalo oh Señor rescátalo de la destrucción en el nombre de Jesús oh Señor te damos gracias porque estás tocando oh Señor gracias 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 oh yo sentí la presencia del Señor durante esa oración y yo sé que Dios ha tocado a varias personas y puedo decirles que no sólo recibimos pedidos de oración pero también testimonios de personas por quienes hemos orado que se han sanado no sé si se recuerda un par de semanas atrás oramos por un pastor que estaba con COVID lo tenían que poner en un aparato de ventilación ventilador de esos que poca gente sale viva después de eso pero en vez de ponerlo eso Dios lo tocó y sanó el pulmón y salió una semana antes de lo que los médicos decían con Dios todo es posible así que pon tu fe en el Señor ahora mismo y te voy a recomendar algo pon tu fe en acción si no podías hacer algo pruébalo ahora mismo con la fe porque esa es la forma que mostramos la fe haciendo lo que no podíamos hacer con la fe que Dios ya nos ha sanado hay cosas que se pueden probar ahora hay cosas que hay que esperar un tiempo para ver pero Dios tana y Dios hace milagro el milagro es instantáneo la sanidad puede tomar unos días unas horas unos minutos un tiempo pero ambos son del Señor empieza a agradecer al Señor Dios ha oído la oración ahora empieza a agradecer y decir gracias hace eso amén hermano hacemos eso como ese cántico dice trabajar y orar en la viña en la viña del Señor si me anuelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor y así es mi anhelo también siervo del Señor orar y trabajar en la viña del Señor amén amén hermano Benjamín si no bueno nos dijo que estuvo tantos años aquí tantos allá cuántos años tiene usted 83 y en diciembre voy a se me va a cumplir 84 increíble increíble él camina como un joven casi corriendo pero mi salud todo el día está bien gracias a Dios amén la mamá del hermano Benjamín vivió hasta 108 107 y 10 meses casi 108 casi 108 años vivió así que que Dios le dé igual a usted 108 y que le siga usando y muchísimas gracias por compartir creo que para nuestros hermanos en diferentes partes del mundo les fue interesante si usted sintonizó a mitad del programa regrese después de terminar el programa regrese al comienzo y mire el programa de nuevo para oír algo del testimonio del hermano Benjamín es interesantísimo como una persona de descendencia ucraniana nació los padres guiados por el Espíritu Santo fueron a China donde nació el hermano Benjamín y después ellos se trasladaron a las islas filipinas después al Paraguay de Paraguay de Estados Unidos pero un viaje muy largo un viaje largo pero pero algo pero bendecido aunque bendecido aunque difícil y con pero protegido protegido por Dios amén Dios es bueno Dios es misericordioso escríben escríbanos de lo que Dios ha hecho en su vida cuéntenos y cuente a otras personas cada digamos de martes a jueves tenemos el programa en inglés esta semana que viene tendremos desde el lunes porque el lunes tenemos la visita bueno no visita aquí pero por en el programa de pastores en Inglaterra que van a estar participando con nosotros en el programa el lunes después el del martes seguimos en inglés el martes miércoles y jueves el viernes otra vez el programa en español pero puede ser que tengamos español y portugués también porque estamos procurando de de tener la presencia del pastor presidente del estado de río grande del sur desde porto alegre brasil justamente esta semana ellos están celebrando 97 años de la fundación de la iglesia un poco ocupados pero el pastor juan de oliveira esperamos que pueda estar con nosotros tal vez el hermano willy staranger hijo del famoso misionero nil staranger que trajo hizo mucha obra del señor en el brasil pues allí los hermanos suecos hicieron una gran obra en todo ese país suecos y noruegos no solo allí en argentina en varias partes de suramérica pero esperamos tenerlos en el próximo viernes pero hoy tenemos algo especial si usted habla ruso y quizás algunos de los hermanos en cuba entiendan un poco de ruso porque usted sabe una conexión rusa me dijo un hermano en cuba que los rusos no trajeron el comunismo y ahora los rusos no están trayendo el evangelio de jesucristo la segunda parte está mejor así que no sé quizás hay algunos hermanos en cuba que entiendan un poco de ruso vamos a tener por primera vez este programa en idioma ruso eso va a comenzar en una hora así que a las dos a las doce perdón aquí ahora del oeste ahora del pacífico a las doce que serían a las tres de la tarde horario del este y serían a las cuatro de la tarde en argentina brasil lugares así bueno serían las diez de la noche en ucrania la once de la noche en rusia los que no duermen allí esperamos puedan ver si no pueden prender después así que compartan este programa y si usted todavía no se ha suscrito a mi canal de de youtube por favor suscríbete es gratis y puedes disfrutar no solo de este programa de todos los programas anteriores y cada vez que estamos al aire recibirás una una información breve de que estamos al aire si lo permites en notificaciones así que suscríbete simplemente encuentra mi nombre también bueno tenemos dos canales tenemos uno bajo mi nombre que es más fácil encontrar Walter Cigarevich así como está escrito allí y el otro está sobre la misión Global Vision Ministries pero como hay algunos que usan nombres semejantes para sus organizaciones a veces la gente mira y cae en otro canal por esa razón lo más fácil es encontrar mi nombre y suscribirse allí pero tanto en ese salimos al vivo en el otro lo ponemos después también este programa sale en nuestra página que está allí deletreada detrás nuestro y también sale allí este programa así que esperamos que nos sigan y que sigan confiando en el señor que sigan orando pedimos oración por los estados unidos necesitamos avivamiento aquí y estamos orando y de acuerdo con ustedes en oración por vuestros países también porque todos necesitamos un gran despertamiento espiritual y creemos que Dios ya está comenzando a hacer eso quizás está llegando en una forma que nosotros no esperábamos pero si vemos que hay un hambre espiritual en muchas vidas y hay gente que está acudiendo al señor aunque el pecado está aumentando pero por otro lado hay gente que está acudiendo al señor así que estamos siguiendo adelante siga adelante siga orando porque Dios contesta a la oración no hay ninguna duda de eso sigan orando sigan creyendo y hasta el próximo viernes si entiende ruso regresen una hora para el programa en ruso y va a estar con nosotros también la esposa del hermano Benjamín la hermana de mi esposa así que si quieren verla tiene que sintonizar dentro de una hora así que Dios les bendiga ricamente hermano Walter gracias para tenerme incluirme en este programa donde yo pude estar compartir aquí y hablar y testificar y cantar un poquito creemos que somos bendición a todos ustedes que nos miren amén muchísimas gracias por estar en el programa y ha sido de gran bendición yo sé que muchas vidas han sido tocadas y vamos a oír de ello así que gracias pastor Benjamín Shevchenko 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 es una familia ucraniana la más conocida en Ucrania porque hay un poeta ucraniano muy famoso Talas Shevchenko así que creo que su hijo se llama así así que David Talas Shevchenko así que también un buen cantante bueno Dios les bendiga muchísimas gracias recuerden Jesucristo es el mismo ayer hoy y por los siglos amén Dios les bendiga